Muy buenas tardes, estamos para iniciar el taller abierto de cocreación del programa de administración y seguridad de trabajo. Estamos esperando que se conecten los estudiantes y vamos a dar unos cinco minutos mientras se conforma el grupo para iniciar a trabajar el día de hoy. Gracias. 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 Bueno, chicos. Qué pena con ustedes. ¿Alguno que me confirme si me escuchan bien? Sí, Ana, perfecto. Perfecto. Bueno, chicos. Entonces, vamos a empezar a trabajar el tema que traíamos, pues a continuar con el tema que traíamos tenemos del día martes, como para que finalicemos en lo que tiene que ver con el formato de la matriz que venimos manejando para que podamos empezar a hacer ejercicios de diligenciamiento de esa matriz. Entonces, es como la idea del día de hoy, que me falta como enfatizarles en dos o tres aspectos que son importantes para trabajar y que no quiero pues como dejar así en el aire, sino que quiero que les queden a ustedes bastante, bastante claros en el tema de aplicación de la matriz. Gracias. Bueno, entonces acá voy a darle como a partir pantalla, un segundo acá. Ya, pues muy pronto que ya nos haremos en manos de las 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 manos delitos de las manos de las manos. Pues bueno, vamos con el amiga que quieres estar haciendo, a crack, echamos un poco yOkú al as...? M üz forma de aclarar que nos va a quedar bien. Tenemos los niños, continuamos xdolos de las manos sobre el remain眼 para reducir, la misma posible salida y aparezca. Vamos en canapte, finalmente haceras, puedes cevolos de las manos de las manos de las manos de las manos que nos dejamos fertile. Bueno, entonces, así como a modo de recordar, recuerden entonces que estamos trabajando en el tema de la matriz de requisitos legales, vimos que el tema de la matriz de requisitos legales responde a dos aspectos fundamentales. Uno es el cumplimiento de un requisito definido en el sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo, que es el que exige que las empresas cuenten con una matriz de requisitos legales en la cual se identifiquen todos los requisitos legales que le aplican a esa organización y se evalúe el cumplimiento de esos requisitos legales. Y, por otra parte, está el tema del régimen sancionatorio en temas de seguridad y salón del trabajo, que ese régimen sancionatorio, pues básicamente nos establece cuál es la infracción o la escala de multas a las cuales puede verse una empresa implicada por el incumplimiento de las normas específicas en seguridad y salón del trabajo. Y, digamos, que desde la perspectiva monetaria, eso varía desde 1 hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales indígenas. Entonces, que después un tema de plata puede llegar a ser significativo para una organización y que lo que buscamos desde la perspectiva de esas matrices de requisitos legales es disminuir como ese riesgo jurídico que tiene la organización por el incumplimiento del trabajo. Es como básicamente lo que buscamos, que la empresa se blinde un poco en el tema de cumplimiento normativo para garantizar que en caso de que haya que evidenciar o haya que demostrar algo ante un tercero, pues eso sea como el riesgo sea el menor posible desde la perspectiva del tema jurídico. Es como el objetivo fundamental. Y les he explicado, pues que la norma dice que la organización debe tener identificados esos requisitos para la organización específica, cómo le aplican y evaluar su cumplimiento. Solamente pide eso, o sea, identifique qué requisitos legales le aplican a su organización y evalúe si esos requisitos los cumple o no los cumple. Pero como tal, no obliga a que uno utilice una matriz específica o que todas las empresas tengan que utilizar el mismo tipo de matriz, no. Simplemente que uno, como en la práctica, va utilizando como plantillas que se van encontrando y va recopilando la información que uno va viendo que le va siendo útil en la medida que uno va utilizando esa matriz de requisitos. Entonces, digamos que lo que les decía, usted le puede quitar, usted le puede poner, usted la puede adaptar como usted considere. Y digamos que acá simplemente lo que yo les propongo son algunos aspectos que he considerado que son útiles para la aplicación, digamos, en empresas o en organizaciones que, digamos, que sirven de forma muy genérica para cualquier tipo de organización. Esta matriz, recuerden que la tienen compartida en la carpeta, en la carpeta del drive, en la carpeta que él se creó para los tags. Si de pronto alguno no tiene aún acceso a esa carpeta, acá en el chat les dejo escrito el link para que puedan acceder fácilmente a esa carpeta del drive. Y también recordarles que, dejo el link de la carpeta del drive donde están todos los documentos que hemos ido generando. Y también recordarles que en el canal de YouTube de los tags de la ayuda digital, que también les copió acá el link, en esos talleres, en ese link, perdón, de YouTube, tienen también disponibles las grabaciones de cada uno de los encuentros que hemos ido desarrollando desde el primer tag hasta este que es el tercer tag que hemos desarrollado. Ahí encuentran las grabaciones de cada uno de estos talleres, pero si requieren consultar alguno en particular o mirar la información que hemos generado, ahí la van a encontrar disponible. Con relación a este formato, vimos, digamos, como los aspectos que incluye el formato, unos aspectos generales que tienen que ver con el requisito específico que establece la norma, que es lo que aparece aquí, por ejemplo, en color grisecito, otro aspecto que tiene que ver con la evidencia de cumplimiento o la forma en cómo se cumple ese requisito, que es lo que aparece acá en color verdecito, y ya como tal el tema de verificación, ¿cierto?, de cumplimiento de ese requisito, que es como las tres partes que uno puede identificar en cualquier matriz de requisitos, en cualquier matriz de requisitos legales. Entonces, este es como el formato que se propone desde la perspectiva de la matriz. Les hablaba que en este tipo de documentos hay que guardar un registro en control de cambios, y es muy importante que ustedes documenten ese control de cambios. Y ese control de cambios lo vimos en el tema pasado, cuando trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos en el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en la matriz IPVR, ahí tocamos un poquito sobre ese tema de control de cambios, y yo les decía que, pues, uno se puede pegar a la estructura de control de cambios que maneje la organización, digamos que el versionamiento, cuando hablamos en el tema de control de cambios, digamos que acá en el versionamiento, porque usted puede encontrar organizaciones que hagan control de versión, simplemente uno, dos, tres, cuatro, que hagan consecutivos. O también se pueden encontrar organizaciones que utilicen, por ejemplo, dos números, que les diga, ah, por ejemplo, la versión, la primera versión va a ser 0.0, ¿cierto? Y cuando la versión ya esté publicada, va a ser la versión 1.0. Es decir, la versión 0 es un borrador y el primer documento oficial o publicado va a ser la versión 1. Y de ahí en adelante usted va a seguir aumentando. Y digamos que eso tiene algunas convenciones. Normalmente, si hay un cambio significativo en el documento, uno aumenta el primer número. Pero si simplemente lo que hay es un ajuste, ¿cierto? O una pequeña modificación sobre algo que ya está en la matriz, pues uno no aumenta la versión, sino que simplemente va aumentando el segundo número. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, de un 1.0 ustedes podrían pasar a un 1.1 si su matriz, digamos que, no sufre cambios significativos, sino que simplemente hacen un ajuste, hacen una actualización de un cumplimiento de un requisito. Digamos que no hay como tal. Yo siempre les digo, si no aumentan o disminuyen las filas de la matriz, eso es un cambio no significativo. Y modificar contenidos dentro de la matriz, si genera, pues digamos que se consideran cambios menores. Entonces, si por ejemplo yo usé construir su primera versión de matriz, y eso le da 100 filas, vamos a hacer un ejemplo. Eso significa que usted tenía identificadas todas las normas, y usted va y modifica que un requisito ya sí lo cumple, que lo tenía, por ejemplo, que no lo cumple, y hace una evaluación, dice que sí se cumple. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el cambio de versión no necesitaría un aumento en el número de, en el primer número, sino que simplemente eso sería una versión 1.1 o la 1.2, es decir, variaría el segundo dígito. Pero si usted lo que hace es que incluye una nueva norma que sale, eso le va a aumentar el número de filas, o elimina una norma que derogaron, que también puede pasar. Entonces, ahí usted va a aumentar el primer dígito. Entonces, por ejemplo, usted puede poner, usted puede tener acá, por ejemplo, y hasta la 1.5, 1.4, 1.5. Y un cambio tan significativo como el que llegara una nueva norma, o que derogaran alguna norma, entonces usted puede pasar perfectamente ahí, a la versión 2.0. Y usted va dejando el histórico de esas versiones acá guardadas. Significa que si eso fuera un ejemplo práctico aplicado en su organización, usted debería de tener, acá hay siete versiones de su matriz de requisitos legales. ¿Cuál sería la versión vigente? La última, en este caso, la 2.0. Y es como una forma en la que uno controla el tema de versionamiento y el control de cambios. Y hay que guardarlas todas. Entonces, si usted tenga 10, 15, 20, 30 versiones de matriz, hay que ir guardándolas uno a uno, conservando la versión anterior en el estado que quedó, y generando una nueva versión con el nuevo cambio que usted va generando. No sé si les queda claro este tema del versionamiento, que a veces genera tanta confusión. Mi profe, la verdad es que me disculpe y todo esto también, pero como que no. Como que no. Bueno, entonces, miren, digamos que lo más fácil sería que usted haya una organización en la que ya le digan, vea, acá el control de versiones se hace de la siguiente manera. Entonces, le establecen cuáles son las reglas del juego para codificar las versiones del documento. Cuando en su organización no hay versionamiento, o sea, no hay un orden, no tienen claramente definido cómo hacer el control de versiones, cuando hablamos de control de versiones es que usted modifica un archivo, ¿cierto?, que en este caso es la matriz de requisitos legales. Una versión es usted coger un documento que ya se supone que ya está, digamos, finalizado, y usted necesita hacerle un ajuste a ese documento. Entonces, cuando usted necesita hacerle un ajuste a ese documento, lo ideal es no borrar la historia, sino que usted lo que hace es que crea una copia de ese último documento y genera una nueva versión de forma que tiene el documento anterior y va a tener el documento actual. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Entonces, eso es crear una nueva versión de un documento. Ahora, ¿qué implica una nueva versión de un documento? Entonces, una nueva versión de un documento puede implicar un cambio muy pequeño o un cambio muy significativo. Entonces, en temas, por ejemplo, de matrices, como las, digamos, las matrices, normalmente se miran desde la perspectiva de total de filas, ¿cierto?, es decir, qué tantos requisitos tengo registrados ahí en la matriz. Entonces, digamos que un buen indicio o una buena señal, para usted saber si eso es un cambio menor o si es un cambio mayor, es, por ejemplo, si ese que usted va a modificar en la matriz implica que aumente o disminuya el número de filas que corresponde al número de requisitos que usted tiene ahí definidos. Entonces, si el cambio que usted va a hacer implica eso, es decir, genera que usted aumente o disminuya el número de filas, eso va a implicar que en el control de versiones, usted va a cambiar ese primer dígito, es decir, va a pasar de una versión 1.algo a una versión 2.algo. Eso indica que hubo un cambio mayor o un cambio significativo. Profe, ¿esto es universal o es cosa de cada empresa? Eso es cosa de cada empresa, pero les estoy explicando como la regla general, ¿cierto? Es decir, como lo que normalmente tú puedes encontrar que es FAC que se aplica en temas de versionamiento, que es lo que se conoce como el control de versiones XY, X.Y, que es de dos dígitos. Entonces, lo que les digo, también usted puede llegar a una empresa en la que no se compliquen y le digan, no, deja el control de versiones, es simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, todo cambio que usted haga, simplemente le aumenta el número a la versión y listo. Con eso registra el control de cambios. Pero lo normal es que ustedes encuentren ese código, digamos, o ese sistema donde hay codificaciones y eso se conoce como código X.Y. Así se conoce como, digamos, el sistema de control de versión, que es un número, ¿cierto?, punto y otro número. Digamos, como el sistema de versionamiento más común que uno encuentra a nivel de las organizaciones. Y, pues, básicamente se aplica de esa manera. Digamos, un cambio en el primer dígito implica un cambio grande en el documento. Entonces, pasar de uno a dos, que es el primer dígito, es un cambio grande en el documento. Pero irse en el consecutivo del segundo número implica que se han hecho modificaciones, pero que no son grandes. Es decir, son ajustes, son complementaciones. Es decir, lo que les digo, por ejemplo, en la matriz de requisitos legales, usted cambiar, por ejemplo, ¿cierto?, un, por ejemplo, cambiar una fecha de verificación. Es decir, ah, voy a hacer verificación hoy de ese requisito. Eso ni me aumenta ni me disminuye el número de filas. Simplemente me va a modificar el contenido de una celda. Yo podría decir que eso es un cambio menor. Simplemente acá dejo el registro. Entonces, hoy, ¿cierto?, entonces, pase acá hoy, 4 de noviembre del 2021, entonces, en la descripción, ¿cierto?, entonces, se hizo verificación de los requisitos de cumplimiento general de requisitos. Entonces, cuando usted hace, por ejemplo, una validación de que cumplo o no cumplo, eso ni le aumenta ni le disminuye el número de requisitos, eso podría ser un cambio de un 1.0 o un 1.1. Pero incluir o eliminar una norma, eso de la perspectiva de control de cambios, eso sí es un cambio significativo. Entonces, derogaron esta norma. Entonces, usted, esa norma la tiene que eliminar de su matriz, entonces, eso le va a implicar que va a cambiar significativamente esa matriz y ese cambio usted lo registraría con un cambio mayor. Colóquenle en el código que le coloquen, ¿cierto? Lo importante es que usted tenga claridad de cuál es el código que está utilizando, es decir, cuál es ese sistema de versionamiento que está utilizando. Lo importante es que usted deje registrados todos los cambios que usted le haga a la matriz de requisitos legales. Sobre todo, chicos, es muy importante que no pierdan de vista que en matriz de requisitos legales es muy importante dejar la evidencia ahí en el control de cambios, es que muchas veces me lo preguntan que dónde queda evidenciado eso, en el control de cambios es donde se evidencia la expedición de una nueva norma que aplica a su organización y que usted incluye en la matriz de requisitos legales. Es decir, si surge una nueva norma que a usted le aplica, entonces eso es un cambio de versión significativa, digamos que hoy sale, por ejemplo, la norma de la que salió, la del carnet de vacunación. Entonces salió la nueva norma en la que obligan, ¿cierto? A que debemos tener, para ingresar a cualquier sitio público, ¿cierto? Entonces se volvió obligatorio el carnet de vacunación digital. Entonces ya salió. Entonces eso es una norma nueva que sale. Eso es un cambio mayor para mi matriz de requisitos legales. Entonces el día que yo hago la inclusión de esa norma en mi matriz de requisitos legales, yo vengo y la registro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy 4 de noviembre del 2021, entonces digo inclusión, ¿cierto? De requisitos aplicables relacionados con la... Vamos a ver cómo se llama la norma, ¿cierto? Con la... Entonces vamos a ver cuál es la norma que obliga a tener ese carnet de vacunación. Entonces resulta que salió un decreto y ese decreto es del Ministerio de Salud y nos dice... Acá, ¿cierto? Entonces resulta que es el decreto 1408 de 2021. Entonces ustedes relacionados con el decreto 1408 de 2021, ¿cierto? Entonces miren que si ustedes registran acá esa nueva norma y el responsable... Entonces si lo vimos, o sea, con la Catalina Jaramillo... Y le pongo que el número responsable de ese decreto. Entonces, si yo acá registro que ya incluí esa nueva norma, ¿es por qué? Porque en mi matriz de requisitos legales, es decir, yo hoy vengo acá a la matriz, yo voy ya a tener acá en la matriz, ¿cierto? Incluidos todos los requisitos que me apliquen relacionados con esa nueva norma. Dime. ¿Se acuerda que usted nos había dicho anterior que en esas cosas pusiéramos responsable, pues, como la... Como, bueno, el cargo, pero no persona, porque las personas varían. Entonces, acá, ¿cómo ponemos? Ah, bueno, mira, yo acá puse las dos. Puse el nombre y el cargo, ¿cierto? Entonces, digamos que en el control de versiones, sí es importante registrar el quién. El cargo solamente es aquí, en donde está la evidencia de cumplimiento, acá. En el responsable del cumplimiento del requisito, dejar asociado solamente el cargo. Porque eso sí puede variar en el tiempo. Pero aquí, en el control de cambios, ¿quién hizo este registro? Si es esta persona que en este momento tiene ese cargo. Profe, sí, ya lo entendí. Muchas gracias. ¿Cierto? Con mucho gusto. Entonces, miren que, de esa forma, ustedes darían cumplimiento a esa exigencia que pide la norma relacionada con que la empresa, ¿cierto?, debe documentar la aplicación de nuevos requisitos legales que se expidan o que se modifiquen. Entonces, yo, de esa forma, aquí, en el control de cambios, voy a dejar documentado cada una de las normas. O sea, que sea una nueva norma que ingrese, entonces, miren que yo le digo inclusión, o se le puede colocar registro, como se le suene más bonito, ¿cierto? Registro de los nuevos requisitos aplicables relacionados con tal decreto o con tal resolución, con tal circular. Que derogaron una norma. Entonces, usted dice, se eliminan los requisitos aplicables relacionados con tal norma, la cual fue derogada por tal norma. Entonces, esos requisitos, usted ya va y elimina esas filas de la matriz y ya le carió a la matriz con ese nuevo control de cambios. Eso, digamos, como la forma en la cual usted deja ese histórico de documentación asociado con esa matriz de requisitos legales. Y que es muy importante ser muy juiciosos con esa, pues, digamos, ser muy juiciosos con esa, pues, con ese control más allá del número de la versión. Créanme que el tema del número de la versión, pues, a veces uno se confunde un poquito, pero es mientras uno le va cogiendo como la práctica al sistema de codificación de versiones que tengan en la empresa. Pero, como tal, lo realmente importante, más allá del número que usted le ponga a la versión, es que efectivamente usted deje documentados todos los cambios que usted haga sobre esa matriz de requisitos legales. Y muy importante que vayan guardando las versiones. Normalmente, una de las ventajas de usted tener el Excel es que, recuerden que en Excel usted puede crear hojas, puede ocultar y puede mostrar. Entonces, miren, una forma, digamos, muy útil de uno guardar versiones de matrices es, entonces, ah, voy a modificar esta versión de la matriz. Entonces, supongamos que esta era la versión, ¿cierto? Entonces, está la matriz y yo digo que esta era la versión, ¿cierto? 0.0, suponiendo que esa es mi versión 0.0. Y resulta que voy a modificarla porque hice un cambio. Entonces, para uno no llenarse de muchos archivos, sino que para mantener todo en el mismo archivo, pero para uno no enredarse, entonces, básicamente, simplemente lo que yo hago es que le digo, mover o copiar, creo una copia. Entonces, miren, él me crea una copia de esa última versión de la matriz que yo tengo. Y resulta que acá simplemente yo le cambio el nombre y le digo, ah, esta va a ser la matriz en la versión 1.0. Entonces, miren que ya les queda la versión anterior y la versión actual. Si usted no se quiere enredar, simplemente le dice ocultar a la versión anterior, sigue trabajando sobre la versión actual. Y si en algún momento usted necesita ir a buscar una de las versiones anteriores que usted tiene acá, usted simplemente le da clic derecho, le dice mostrar y selecciona cuál es la versión que usted quiere ir a consultar. Esa es una forma muy práctica de usted tener, porque muchos lo que hacen es que crean otro archivo, ¿cierto? O sea, copian y pegan el mismo archivo. Entonces, usted se llena en la carpeta de muchos archivos. Esa es otra opción. Que usted a cada archivito le coloque la versión en la que va. Pero eso le implica estar abriendo y cerrando varios archivos. En cambio, cuando usted lo tiene en hojas dentro del mismo Excel, digamos que simplemente para que usted no se vaya llenando de hojas visibles, usted simplemente va ocultando y simplemente deja la que tiene ahí activa en su momento. Y cuando necesite alguna de las otras, usted simplemente viene y le da clic derecho, mostrar y trabaja con eso. Pues va y busca esa versión en particular que usted necesita consultar. Esta es una buena forma de guardar en el mismo archivo varias versiones de un mismo documento, en este caso de la motriz. No sé si tienen preguntas, chicos, con relación a esta partecita. Y luego, vamos. Vamos aprendiendo cada día. Como se diga, en la vida cocinas. Sí, y en la práctica también probablemente. Porque uno que nunca ha hecho una cosa de esas, sí se le hace como un mundo muy grande. Pero además, ya en la práctica ya le ha cogido el estilo. Sí, y acá les voy dando como tipsitos que uno va viendo que son útiles en el momento de uno aplicarlo, que es como lo más importante, para que ustedes tampoco se llenen de un montón, porque a veces cuando uno va, sobre todo cuando uno audita, es cuando uno se da cuenta de ese tipo de, digamos, como inconvenientes, porque el acceso a la información es fundamental, y cuando uno tiene la información muy repartida, es difícil poder como demostrar un buen dominio del tema, pero digamos que ese tema del control de versiones, es decir, el control de cambios, y hacerlo en el mismo archivo, es súper útil para la aplicación de esos históricos de las matrices. Y ahorita vamos entonces a mirar el tema de la biblioteca, ¿cierto? La biblioteca es lo que denominamos como el repositorio de la normatividad que usted va consultando para, obviamente, construir esa matriz de requisitos legales. Entonces, usted tiene dos opciones para guardar la información. Uno es que usted descargue el archivo, lo guarde en su computador y estará creando una carpeta donde va teniendo, ¿cierto? Todas las normas. Eso, digamos que tiene una ventaja o una desventaja dependiendo de cómo se van a visitar. Entonces, uno es que, pues digamos que si usted es muy organizado, pues usted va a colocar el archivo con el nombre que corresponde, lo va a tener todo en la misma carpeta, y eso le va a facilitar un poco la búsqueda de la información. El problema es que cuando usted trabaja con documentos, les voy a enseñar las dos opciones. Cuando usted trabaja con documentos, en este caso, por ejemplo, con PDFs, el problema es que si usted cambia de computador, ¿cierto? O usted le necesita mandarle, por ejemplo, el documento a alguien más, pues obviamente esos documentos que usted tiene ahí, si los tiene guardados en su computador, pues están en su computador. No están disponibles para enviárselos a otra persona cuando usted los tiene archivados en el equipo. Entonces, yo siempre les recomiendo que trabajen en la construcción de esa biblioteca de normas, y eso lo pueden hacer mediante guardar documentos, ¿cierto? O guardar el link de la página donde está publicada esa norma en forma de versión web. Que les voy a enseñar las dos, las dos se pueden utilizar, y pues ya es a gusto como lo que ustedes prefieran y que les parezca más fácil de manejar. ¿Qué desventaja tiene tener las normas en documentos? Que resulta que las normas pueden ser modificadas. Entonces, si usted hoy tiene una versión por allá guardada del decreto 1072 del 2015, que es el de Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, si usted guardó eso, por ejemplo, en el 2015 cuando lo expidieron, ese decreto ha sufrido múltiples modificaciones que obviamente usted en su PDF no va a encontrar visualizados. Entonces, puede generar diferencias en cuanto a la versión actualizada de esa norma. Pero que usted lo puede tener, lo puede tener. Entonces, si a usted le gusta descargar los PDFs de la norma, de las normas, entonces, digamos que si yo fuera, vamos a hacer con la última que estábamos hablando, si yo fuera a trabajar con ese decreto, ¿cierto?, con el decreto 1408 de 2021, entonces, digamos que yo puedo decir, entonces, acá, en el decreto 1408, entonces, vamos a apuntar este decreto. Entonces, resulta que voy a apuntar el decreto 1408 de 2021. Ese decreto, entonces, como les digo, yo tengo dos opciones de trabajarlo. Entonces, uno es pegar aquí, pegar acá en el Excel, en esta biblioteca, pegar el PDF del documento. Entonces, es mi profe, ¿cómo así que pegar el PDF? Entonces, mire. Yo voy a hacer, lo que voy a hacer es que voy a insertar, entonces, cuando ustedes vienen acá a la opción de insertar en Excel, ustedes pueden insertar objetos. Cuando yo le digo acá insertar objetos, al yo insertar un objeto en Excel, yo puedo insertar cualquier tipo de objeto. Y dentro de las opciones que tiene Excel en insertar objeto, le puedo decir que yo puedo insertar objeto desde un archivo. Es decir, que yo puedo, que acá haya un objeto que sea un archivo, es decir, el PDF de la norma que yo necesito. Y simplemente le digo examinar, voy y la busco en la carpeta en la cual yo la tenga, entonces, acá tengo el decreto 1408 del 2021. Le digo vincular y le digo que me lo muestre como ícono para poder, ¿cierto?, moverlo ahí. Y le voy a decir aceptar. Entonces, miren que yo acá ya tengo, digamos, eso se llama un objeto, o sea, un objeto en Excel. Y resulta que cuando yo voy y abro, es decir, cuando yo le doy doble clic a ese objeto que está ahí en el Excel, él lo que va a hacer es que me va a abrir, ¿cierto?, el PDF. Entonces, él me va a abrir el PDF, que es el documento que yo necesito consultar, que en este caso es el decreto 1408. ¿Qué ventaja tiene esta opción de insertar documentos en Excel? Que si yo guardo, entonces, miren, yo ese archivo lo tengo en la carpeta de descargas. Voy a cerrar aquí. Y ya eso quedó inserto. Resulta que si yo mando a ustedes este archivo, si yo llego a ustedes y les mando este Excel, y usted lo abre, en su escritorio no está el PDF, que yo le estoy mandando en el Excel, perdón. ¿Listo? Pero, ¿cierto?, digamos que... ¡Ay, chico! Cerralo, yo que no. ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Entonces, les decía que si yo les mando a ustedes ese archivo, les resulta que cuando yo les mande a ustedes ese archivo, cuando yo les mande a ustedes el documento, él se va a ir con el documento de PDF al punto. Entonces, eso va a generar que usted que no tiene acceso al documento, porque usted no tiene mi computador, sino que usted está en su computador, eso le va a generar que usted pueda perfectamente abrir y descargar el archivo. Entonces, digamos, es como una forma de uno comparte. Además de la matriz, dime. Nos va a tocar volvernos a ver el curso de Excel, el tag de Excel, porque eso ayuda mucho. Mire esas mañetas que lo hace. Son cositas muy útiles que le sirven bastante para uno ir trabajándole al tema. Esta es muy útil. Y digamos que como hoy en día, antes tenía uno el gran problema de que para enviar archivos había muchas restricciones. No se necesita, digamos, cuando uno hace por ahí cinco años y usted va a mandar un archivo de 50 mecas, eso era un problema por usted mandar eso. Hoy usted va a mandar un archivo de esos y simplemente lo comparte por un drive, lo comparte por un transfer. Es decir, no hay restricciones para compartir los archivos. Entonces, es muy fácil de manejar. Y esto es muy útil, sobre todo para trabajos, digamos, así colaborativos. Entonces, dice, ay, ve, actualice este documento, quedó esta norma y van quedando ahí los documentos. La única desventaja que tiene estos, ¿cierto? Entonces, miren, la única desventaja que tienen... La única desventaja que tiene este sistema, ¿cierto? Entonces, a guardar los archivos de esta forma, es que si esta norma la actualizan, pues tú no vas a ver la actualización. ¿Por qué? Pues porque tú lo que tienes aquí es el PDF. Pero que te sirve para consultar, te sirve para consultar. Entonces, es muy útil y les recomiendo que aprendan a utilizarlo, no solamente para eso, sino en términos generales. Es una buena opción utilizar el Excel para compartir ese tipo de documentos así organizaditos en informes, en reportes. Sirve mucho. Ah, pero es que saben qué pasó. Ustedes no vieron que cuando yo abrí, me faltó mostrarles de eso. Voy a darle acá. A ustedes no les tocó ver, ¿vale? Acá toda una ventana, porque ustedes no vieron. Es decir, yo les tenía abiertos el Excel, ¿cierto? Entonces, miren, ustedes tienen el Excel, que era el que les estaba mostrando. Y resulta que cuando yo le doy doble clic, ahí al PDF, él me abre el PDF. Es decir, él me abre la nota. Ahí me permite ahí mismo guardar el PDF. Y lo único malo, ¿cierto? Lo único, pues digamos, lo único malo es que ese archivo, pues, va tomando peso. O sea, es decir, va ganando peso en la medida que usted vaya aumentando el número de PDFs. Pero en términos generales, le funciona a uno súper bien para uno ir almacenando ese tipo de documentos. Ahora, si yo no quiero, ah, les iba a mostrar. Entonces, miren lo que pasa. Resulta que yo ya tengo guardado este PDF en este Excel. Y si ustedes miran, eso está en la carpeta de... De yo demostrar, si el archivo no se perdió, es que, miren, que yo acabo de borrar de mi carpeta de descargas, yo acabo de borrar el archivo. Que sería lo mismo que pasaría si yo les mando a ustedes el archivo por correo. Es decir, usted le manda a alguien el archivo de Excel por correo. O sea, usted solamente le manda a eso. ¿Qué debería de pasar? Que si yo le mando ese archivo por correo, pues, independientemente, ¿cierto? ¿El qué? El ahora. ¿Por qué? Porque ya el archivo... Vieron que yo lo borré del escritor, de la carpeta de descargas. Es decir, en mi carpeta de descargas, ese archivo ya no existe. Pero como yo lo adjunté al Excel, ese archivo ya automáticamente queda pegado en el Excel y con ese pegado en el Excel, con eso ya usted puede compartir el documento sin ningún problema. O sea, sin tener que adjuntar el PDF también para que se pueda ir con el archivo. Si les queda claro esa opción, recuerden, esa es aquí. Por insertar, en la opción de insertar van a buscar insertar objeto. Se van a pasar en la opción insertar objeto. Objeto, crear desde un archivo. Seleccionan cuál es el archivo que van a insertar. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo voy a insertar por acá otro PDF. Entonces, voy a insertar esa resolución, ¿cierto? Le digo mostrar como ícono para que me muestre el ícono del PDF. Y le digo aceptar. Pues ya él me queda acá. Y, pues, entonces voy que le doy guardar. Y antes de guardar, quiero mostrarles algo. Miren. Acá. Miren el tamaño de... Entonces, les quiero mostrar algo. Miren acá el tamaño, ¿cierto? Esa plantilla de material de requisitos legales, que es el documento en el que estamos trabajando, hoy pesa 1.024 kW. Yo acabo de adjuntarle un nuevo PDF. Le doy guardar. Y miren lo que pasa con el tamaño. Entonces, miren, esa misma plantilla ya aumenta el tamaño y ya pesa 2.990. ¿Por qué aumenta el tamaño? Porque el PDF está quedando guardado. Es decir, el documento está quedando guardado es en el Excel. Si usted guarda texto, eso no le pesa. Mira, archivos solamente de texto pesan más poquito. Pero cuando se va guardando documentos que son como adjuntos, eso va cargando el documento y va, pues, obviamente aumentando la mano. Pero tiene la gran ventaja de que cuando yo mande ese archivo, se va a ir de una vez con ese PDF ahí, sin necesidad de yo tener que hacer, ¿cierto? No, no hay ningún tipo de adjunto adicional, sino que simplemente ahí se van a ir todos los documentos. ¿Cómo vamos ahí? Y la otra opción, entonces voy a volver acá. Y la otra opción, entonces, ahí en el Excel, ¿cierto? Es no adjuntar el PDF, sino que lo que podemos hacer es buscar directamente en Internet el documento, la norma, y copiar el link donde se encuentra esa norma publicada. Y los que han trabajado conmigo, ¿cierto? Digamos que les he recomendado algunas páginas donde uno puede consultar normas y que esas normas estén actualizadas. Y, pues, básicamente, si yo vengo y busco en Google, yo vengo y busco el decreto 1408 de 2021, es el que tiene que ver, obviamente, con el carnet de vacunación. Entonces, miren qué les va a salir. Les va a salir el PDF, que es el que yo descargué y que adjuntamos ahí en el Excel. Pero resulta que también, ¿cierto? Les va a salir la versión, digamos, en línea de esa norma. Por ejemplo, si yo vengo acá a la página, por ejemplo, de función pública, es muy probablemente, ¿cierto? Yo vengo acá y acá va a aparecer una versión, digamos, en línea de esa norma. Bueno, esa página es confiable o no. Normalmente las páginas que son, ¿listo? Que son, ¿qué? Que son institucionales, que son estatales, son páginas, ¿cierto? Bastante, bastante, bastante completas. Yo les recomiendo siempre mucho una que es la de la Alcaldía de Bogotá. ¿Ves por qué? Porque esa página de la Alcaldía de Bogotá tiene un repositorio de normas impresionante. Y miren que, por ejemplo, si ustedes vienen acá a la página de la Alcaldía, de esa alcaldía de bogotá.com.com, voy a darle acá. En esa página de la Alcaldía, si yo vengo y busco el decreto 1408-2000... El decreto 1408-2021. Esta novia, esta novia. Esa que vemos ya los niveles moridos. Es eso. ¿Ves a la cámara? 1408-2021. Acártos. 1408-2021. parece que no la han subido por ejemplo esa no está acá en la página de la alcaldía no está muy probablemente porque como esa norma de ayer esa norma de ayer no la han subido a la página de a la página de la alcaldía miren acá está el decreto 1408 del 2021 apenas salió expedido el día de ayer entonces muy probablemente por eso es que todavía no aparezca acá en la página de la alcaldía de Bogotá pero si ustedes vienen y buscan acá en la página de la alcaldía porque es bueno el tema de consultar directamente desde esta página pues desde la página web y no desde el pdf que uno va que uno va descargando pues básicamente porque cuando ustedes vienen y buscan desde la página directamente entonces miren lo que pasa cuando yo vengo y busco así que les apuso acá voy a colocarles acá para que se hagan una idea de la diferencia entonces miren yo puedo tener el decreto 1072 de 2015 lo puedo tener aquí en pdf y yo este pdf tenerlo descargado en mi equipo y al punto y al punto el que está pagando entonces mire acá me dice versión actualizada al 15 de abril del 2016 es decir este pdf está actualizado al 15 de abril del 2016 entonces yo puedo tener este pdf guardado en mi equipo con la última versión actualizada al 15 de abril del 2016 pero si yo vengo y busco ese mismo decreto 1072 en la página de la alcaldía de Bogotá que es una página en la cual la voy a encontrar en línea entonces vengo acá le digo abrir y le digo que me muestre el decreto 1072 porque me lo muestre en línea él pide normalmente una verificación aquí y este decreto entonces me va a decir al final quiero validar el tema de cuando de la última actualización que tiene este decreto porque acá me está diciendo que la última versión es del 15 de abril del 2016 aquí tiene una ventaja ¿cierto? miren algo tan simple como esto si esto tiene fecha del 15 de abril del 2016 significa que cualquier norma expedida después del 2016 yo no la voy a ver reflejada aquí en esta versión en pdf y miren que acá por ejemplo dice que el artículo 1.1.2 2.12 el consejo para la inclusión de la discapacidad fue adicionado por un decreto en el 2017 ¿cierto? entonces acá me lo muestra de una vez ya incluido ¿cierto? me está haciendo la aclaración de que lo modificó si yo vengo y busco en el pdf este mismo artículo miren que no lo encuentro el artículo 1.1.2.12 que es un nuevo artículo publicado ¿cierto? 1.1.2.12 7.8.9.10 y ya está donde llega la norma hasta el artículo 12 ¿por qué? porque ese pdf que usted tiene ahí publicado estaba con fecha de actualización del 2016 y como esa norma la expiran en el 2017 usted está perdiendo la última versión publicada de esa norma en el 2017 ¿cierto? usted está presentando otra porque nosotros estamos viendo las de Google que dice decreto nacional o sea ¿no está viendo las que les seguimos? ay no profe ay qué pena ay efectivamente se está viendo la pantalla que no es ay no me mates espera qué pena acá vamos a ver ahora sí yo creo que ahora sí ahora sí estamos viendo 10.72 y si yo me muevo no se mueve bueno entonces voy a cambiar la forma de presentar ahí sí entonces les estaba haciendo el ejemplo con el decreto 10.72 entonces ustedes tienen dos opciones una opción es que ustedes tengan un documento en PDF que sería este mismo documento que ustedes tienen acá y ese documento dice que usted tiene ese documento con la última versión al 15 de abriente del 2016 esa es una opción entonces usted llegó descargó el archivo y esa es la última versión que usted tiene en su computador este PDF pero qué puede pasar que esa norma la actualiza que les estaba mostrando aquí que en la página de la estadía de Bogotá usted puede ir a buscar el decreto 10.72 ¿cierto? el decreto 10.72 del 2015 y al venir usted a buscar acá en el decreto 10.72 del 2015 entonces les mostré que les estaba mostrando que por ejemplo acá de las primeras normitas dicen que el artículo 1.1.2.12 fue adicionado por el artículo primero del decreto 21.77 del 2017 ¿qué va a pasar? que si yo voy y busco en el PDF que está con fecha en 2016 pues lo que va a pasar es que yo ahí en ese PDF en 2016 no voy a encontrar este artículo y vamos a mirar si pasa si eso no yo vengo y busco acá y vengo y busco el artículo ¿cierto? 1.2 1.1.2.12 y miren lo que pasa me dice ah no pues es que acá le das hasta el 1.1.2.11 y ahí se acabó el articulado de ahí porque ya pasa esa es la 1.1.3.1 ¿por qué acá no aparece? porque pues esa era la foto con esa actualización del 2016 entonces ese es el riesgo de tener los documentos en formato de PDF guardado y no tener consultado directamente ¿cierto? en la página en una página que haga las actualizaciones correspondientes a medida que se van expidiendo nuevas normas entonces mi recomendación sería que usted allá en su matriz de Excel no guarde el PDF sino que usted lo que haga es que copie el link de la página web donde va a encontrar esa norma y copia el link y va a la matriz de PDF para la matriz de Excel y en la matriz de Excel va a colocar es el link vas a colocar es el link de la página de forma que cada que tú necesitas hacer una consulta vayas directamente a la página web y no consultes un PDF que podría estar desactualizado me siento si vieron la diferencia entonces miren mientras que en esta página que es en línea me va adicionando entonces yo vengo y le digo ay muéstrame que se ha adicionado en el 2021 entonces miren que por ejemplo este artículo el artículo 2.2.1.8 lo adicionó el artículo primero del decreto 526 del 2021 ese año salió este decreto que modificó este artículo y ya aquí me lo está mostrando actualizado si yo vengo y busco en el PDF ese mismo artículo perdón acá en el PDF y busco ese mismo artículo no me lo va a mostrar porque este no tiene para este es solamente de visualización 2.2.1.8 2.2.1.8 ni siquiera está entonces no está adicionado ¿por qué? porque este lo generaron en el 2021 entonces pasa la mente hasta el 7 2.2.1.7 y eso que lo expidieron ahorita en el 2021 pues no me va a aparecer en esa versión del PDF porque como está cortado en el 2016 pues entonces me voy a perder la última versión actualizada la norma de la recomendación es que hagan esa consulta de las normas directamente en página web esta página de la alcaldía de Bogotá es una página que actualizan muy muy constantemente digamos que es una página que mantiene la información digamos de normatividad muy muy al detalle muy muy útil y pues es de de libre consulta no tiene uno que pagar porque por ejemplo otras páginas como la página de legis que legis es otra página que recopila normas es una página que como es como es paga tiene a veces es mocha la publicación de los de los de las de la norma pero algunas empresas por ejemplo pagan suscripción a legis pues las empresas que tienen por ejemplo pago a suscripción a legis uno puede simplemente consultarlo ahí y es el convenio de normas entonces también podría ser pero así como de páginas libres que que no pues realmente es como que por ejemplo yo estoy casi segura que si yo entro hoy a la página de legis me va a aparecer por ejemplo en línea ya el decreto que ahorita intenté buscar que en la página de la alcaldía de Bogotá aún no está publicado porque se demoran un poquito en cargar como la documentación acá en la página de la alcaldía pero de resto es casi que la misma es casi que lo mismo créeme que es es casi que lo mismo Profe y esta es una que se llama esa FEDYA esa página también que tal eso es un blog pues ojo que la página es un blog obviamente de seguridad y sale en el trabajo entonces la información puede estar editada por pues por el dueño del blog entonces es digamos que una de las páginas que tiene publicada mucha información de seguridad y sale en el trabajo pero ojo que es un blog entonces no te muestra depende de que el dueño del blog actualice la 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 vigencia de la norma en cambio esta página de la alcaldía digamos que tiene en grandes digamos como como ventajas te muestra pues por ejemplo acá te muestra en la parte superior ¿cierto? te muestra la fecha en la que entornicia la norma te muestra el diario oficial en el cual está publicada la la norma te va mostrando digamos las actualizaciones o las modificaciones que ha sufrido esa norma y te lo va mostrando aquí en línea entonces es digamos como una página una página que si es oficial o sea que si es digamos pública o por decirlo así la otra dependemos de que el dueño del blog efectivamente si haga la actualización de que más duditas pueden tener chicos bueno recuerden que eso son normas de tipo legal ¿cierto? lo que son normas publicadas por ejemplo por el I-Content hay que pagarlas porque recuerden que las normas lo que son las NTC y todo eso pues a no ser que sea muy común como por ejemplo la gente C45 que no la encuentra en internet es súper fácil hay algunas que son de difícil acceso entonces a veces toca pagarlas y comprarlas para tener como la última versión pero no son digamos como no se desactualizan tan fácil como se puede desactualizar una norma una norma local y consultar siempre las páginas por ejemplo para lo que son temas de acuerdos para lo que son temas de ordenanzas que son documentos digamos locales referirse siempre a las páginas de las de los departamentos y de las alcaldías porque ellos actualizan mucho la documentación legal en sus páginas web digamos que a nivel de el Estado se han hecho inversiones muy grandes y hoy lo que no ocurría hace hace unos 10 años hoy el tema de acceso a información desde la parte estatal es muy ágil o sea créanme que es muy fácil que usted encuentre un decreto publicado una norma digamos que sea actualizada fácilmente en línea porque digamos que uno de los grandes retos que ha tenido el gobierno nacional ha sido ese entonces hoy en día tenemos muy fácil acceso a las normas de forma de forma digital entonces como tratar de aprovechar como esa opción hay digamos que otra ventaja que tiene en ustedes hacer la consulta directamente desde la página es que si pueden copiar y pegar digamos que acá tú sí puedes copiar y pegar porque eso es texto pues texto libre cuando usted está trabajando en PDF es digamos que más difícil porque el texto se le puede se le puede desconfigurar puede estar protegido contra copia entonces es un poco más difícil o complejo cuando copia y pega a veces se le daña el formato del texto entonces tiene como la la desventaja de este PDF para llevar la información al Excel entonces también tiene como esa como esa diferencia no sé chicos si tengan alguna otra pregunta duda es útil la información profe no súper buena la información profe me toca dejarla porque tengo clases ya casi ahorita y la vez pasa entre tarde tranquilita no se preocupen no hay ningún inconveniente ya estamos terminando el tema entonces digamos que no hay inconveniente podemos vernos espero pues verlos como en el próximo taller gracias nos vemos el martes una feliz noche chau 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 Gracias. Gracias.